La Unión Democrática Internacional nació en junio de 1983 por iniciativa de la Unión Democrática Europea y de la Unión Democrática del Pacífico. Forman parte de ella los partidos de tendencia centrista. Los principios básicos de esta organización son la defensa de la democracia, la economía social de mercado y la justicia social. Actualmente están reunidos en la segunda conferencia de líderes que se celebra cada dos años y que se constituye como el órgano superior de la organización. Su principal objetivo es fijar las políticas a seguir durante los próximos dos años. Con relación a los temas que serán tratados en Washington, hablamos con su presidente Alois Mock de Austria. La Unión Democrática Internacional. Al igual que sus afiliados, no trata exclusivamente con problemas de seguridad interna y relaciones internacionales, sino también con problemas de carácter interno. En esta reunión nos preocuparemos por el problema de la droga, el terrorismo, la transferencia de tecnología, la familia y otros temas de actualidad. El partido conservador colombiano encabezado por el expresidente Misael Pastrana hizo su ingreso formal hoy a esta importante organización internacional. En su intervención, el exmandatario manifestó. Y al llegar a la mitad del tercer decenio del desarrollo, los problemas lejos de haberse atenuado se han acrecentado. El deterioro del medio ambiente es mayor. Los recursos de la naturaleza se agotan. El hambre cubre 700 millones de seres. La deuda externa de los países pobres supera los 900 mil millones de dólares y su amortización se refleja en más desempleo y más miseria. Se requiere una concepción audaz, generosa y irrealista, porque dentro de ese cuadro de injusticias no puede haber paz en la tierra. Los partidos miembros de la IGU, personeros de una ideología humanista y democrática, tienen por delante el fascinante reto de trabajar por una humanidad con menos angustia, menos olvido, menos ignorancia, que haga iluminar en las dos terceras partes de los pobladores de nuestro planeta en pobreza una diferente esperanza. ¿Qué representa para el conservatismo colombiano esta afiliación? Mucha importancia porque tiene varios significados. Lo primero es una proyección del Partido Conservador sobre el mundo. Adquiere un escenario para explicar nuestros motivos políticos y nuestras inquietudes y llevar en cierto modo la vocería de nuestros pueblos ante el grupo de partidos que están dirigiendo la mayor parte de las democracias occidentales. Y en segundo lugar porque es un reconocimiento que se hace de la tendencia de la fidelidad democrática del Partido Conservador, que es el único partido de nuestro continente hispánico que ha sido aceptado en esta organización. Ulf Alderson, líder de la oposición sueca y vicepresidente de la Unión Democrática Internacional, resaltó la importancia que tiene para esta organización la vinculación de un partido perteneciente a la América Latina. Creo que países del tercer mundo con partidos similares de países democráticos son bienvenidos. Y aquí pueden contribuir dentro de nuestro trabajo respecto a la ayuda externa al desarrollo en la crisis de la deuda. Y Colombia particularmente con la muy difícil situación en Centroamérica. Y en lo que podamos hacer por ayudar el movimiento democrático en la América Latina. Frente al tema de la droga considerado como uno de los más importantes, habló hoy con TVO y el alcalde de París y principal líder de la oposición, Jacques Chirac. Como usted sabe, no podemos aceptar la exportación de drogas por parte de ciertos países, porque las consecuencias en la juventud son dramáticas y debemos pelear con todos los mecanismos contra la droga. Al finalizar mañana la segunda cumbre de líderes, se emitirá un comunicado en el cual esta organización política fijará su posición frente a temas tan importantes como el terrorismo, Centroamérica, la lucha contra el narcotráfico, la deuda externa y el desempleo en los jóvenes a nivel mundial.